Para nuestro alcalde, Sneijder Quiseno Marín, es fundamental dar garantía de la alimentación de los estudiantes de las 31 instituciones educativas públicas de nuestro municipio. Es por eso que a través de las Secretarías de Salud y Protección Social y Educación y Cultura se ha hecho una tarea responsable para dar cumplimiento a este objetivo mediante el Programa de Alimentación Escolar PAE. El Programa de Alimentación Escolar brinda un complemento nutricional para todos los niños y niñas y adolescentes. En este momento estamos brindando toda la cobertura en el municipio, tanto en la zona urbana y rural. Es muy importante que la comunidad lo sepa, que todos nuestros niños están recibiendo este complemento que tiene un aporte nutricional muy valioso, el cual está evaluado por un nutricionista de la seccional de Antioquia. Hoy les voy a hablar sobre el restaurante escolar acá en la institución. La verdad me siento muy contenta porque es una ayuda que tenemos nosotros como estudiantes porque hay muchos que no tenemos el recurso económico para eso, entonces es algo que nos ayuda mucho. Las señoras cocinan muy rico, nos dan comida muy rica, todos los días cambian el menú y la verdad es algo que a muchos estudiantes nos alegran y nos favorecen el alma porque muchos no traemos lonchera, entonces eso como que nos ayuda mucho. Que a nosotros nos ayuda mucho el tema del restaurante y los recursos porque no todas las personas tienen comida en su casa o no tienen los recursos para traer coca todos los días o comprar en la tienda, así que el restaurante escolar es una ayuda muy grande para nosotros porque podemos comer acá y a la vez nos compartimos con nuestros compañeros y podemos interactuar mucho con ellos, así que le agradecemos bastante porque a nosotros nos ha ayudado bastante y nos ha funcionado muy bien lo del restaurante escolar. Este programa no solo beneficia a los 3500 estudiantes, sino que también estamos apoyando a un grupo de mujeres que son las que nos acompañan en la preparación de alimentos. Muy contenta trabajando con este programa, llevo ya más de dos años, feliz porque trata uno de hacer las cosas bien y de jugarle con los alimentos a los niños para que se coman todo y no se cansen con la misma comida toda hora. Tratamos de cambiarles con la misma minuta, pero tratamos de jugarles de forma diferente para que se coman todo. Los niños acá son muy educados, muy agradecidos, comen súper bien, gracias a Dios acá no se desecha mucha comida. Pues familia alimentación aquí que nos da es muy buena, pues nos nutre mucho, nos ayuda para los que tienen bajos recursos y pues aquí es muy rara la vez donde alguien diga no quiero porque si no quieren de todas maneras se lo comen porque al final dicen ah no es bueno y se lo como todo. Puede ser gente que no tiene, que tiene bajos recursos, no le pueden echar coca desde la casa, entonces acá esto es un regalo muy, muy bueno que nos regaló la alcaldía de Guarni. Y la experiencia del restaurante ha sido una experiencia muy, muy buena para todos, no solo para mí, porque yo sé que a muchas personas el restaurante les puede servir demasiado. Las instalaciones están en muy buen estado, las señoras del restaurante nos tratan súper bien, son súper lindas con uno, lo quieren demasiado y hacen todas las cosas con amor. Nosotros en este momento estamos dando una cobertura del 100% de los estudiantes, de los estudiantes de primaria y los estudiantes que también están en situación de discapacidad o que son vulnerables por el tema de desplazamiento de violencia. Agradezco pues primeramente al alcalde de este municipio por permitirme permanecer en este programa, por este trabajo. Uno trata de hacerle las cosas bien a los muchachos, ya que yo también tengo hijos, soy madre de dos niños, entonces uno los trata con mucho cariño porque uno a toda hora también es pensando en ellos de que nos los traten bien y de poderles dar las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. La minuta que nosotros repartimos a todas las instituciones es creada por las nutricionistas de la Gobernación de Antioquia, es una minuta muy completa, se posee una bebida, siempre con leche, una proteína, un carbohidrato y una fruta. Como resultado, hoy decimos con orgullo que hemos invertido durante el cuatrenio más de 5.900 millones de pesos con los que año a año llevamos alimentación de calidad a los 3.500 estudiantes de nuestro territorio. Este presupuesto es destinado a la compra y transporte de víveres, pago de manipuladoras de alimentos, aseo, equipos de cocina y menaje. Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras.